Cada blanco de mi mente No quiero que me lleves, yo te mando por la senda Y atravesar el bosque que divide nuestras vidas Hay tantas cosas que me gustan hoy de ti Y me enamora, y me hablas con tu boca, me enamora Y me llevas hasta el cielo, me enamora Que de mí sea tu alma soñadora Y esperanza de mis ojos Mi vida no tiene sentido Mi vida es como un remolino De cerizas que se van